Sí, tía, es que soy súper fan y yo creo que la voy a buscar hasta saber dónde vive Sí, sí que ha sido buena idea Espera El guardia se le hará uno Ah, yo escucho que vuelve otro a las dos Vale ¿Qué? Ah, vale, me pasas a buscar tú Sí, perfecto, porque estamos más cerca Buah, es que si le echamos cuatro fotos yo creo que nos vamos a hacer famosas y todo, ¿eh? Sí, sí, entramos, hacemos fotos y nos hacemos famosas Buah, madre mía Bueno, pues nos vemos esta noche, me voy a dormir pronto Adiós ¿Cómo? ¿Pero cuántos seguidores? ¿Y cómo tengo tantos? Si tengo el tic azul y todo Tengo el tic de los famosos Madre mía que soy famosa Uy, pues tengo que colgar algo, madre mía Ay, madre mía, me han etiquetado Qué ilusión ¿Qué respondo? Eh, me ha encantado tu historia Muchísimas, muchísimas gracias Bueno, los tres corazones Uno, dos y tres Envía Ay, que me he respondido Eh, que he respondido Muchísimas gracias, me encanta tu cuenta de Instagram Bueno, y claro, los tres corazones Es que siempre Vale ¿Sí? Ay, eres tú, mi fan número uno Sí, me encanta tu cuenta y todas tus publicaciones, ¿eh? Sí, sí, es que muchísimas gracias por todo tu apoyo Sí Sí, es muy guay Sí Ay, bueno, es que me tengo que ir, ¿vale? A-a-aleu ¿Cómo habrá conseguido mi número? Bueno, de igual, me había dicho Eh, yo tengo una pregunta ¿Tú, tú tienes fans tan pesados? Es que yo, yo tengo un fan Que esta me ha llamado ahora mismo, hace un momento ¿Sí que es normal? Ajá Ah, vale, pues entonces nada Es que yo estaba, yo, yo ya pensaba que era cosa de famosos Pero no sé, no sé Ah, vale, es normal Ah, vale, pues entonces nada Pues, pues muchas gracias Ahora sí que me voy a la ducha, ¿vale? Adiós, ya nos vemos Le he buscado y ya sé dónde viven 2000 High o el ricted 8 Adiós, ya nos vemos Adiós, ya nos vemos ¿Estás listo?